Nos encontramos con el señor Pepe Abreu en el piso y José Gómez Cerda, ya hemos hecho el contacto vía Zoom, quien está en Santiago. José, ya te escuchamos, por favor, había hecho la pregunta en el aire, quisiera saber a tu juicio, pues, ¿cuáles son los adelantos que ha tenido el Código Laboral, la historia del Código Laboral Dominicano desde sus inicios hasta ahora? Brevemente, ¿cuáles han sido las conquistas sociales de los trabajadores? Bueno, muchas gracias, Mónica. Quiero explicar, en primer lugar, que lo que plantea actualmente la reforma laboral, que son un día más de vacaciones después de tres años, dos días de licencia de paternidad por nacimiento, reformar el trabajo doméstico para ajustarlo al convenio de la OIT. El trabajo 80-20, que está en el código ya establecido, un 80% nacional, y el teletrabajo no llenan las necesidades que tiene actualmente la clase trabajadora nacional. Esta es una reforma de hace 32 años, cuando se hizo la ley 1692 de 1992. Lo que hay que reformar en materia laboral es la informalidad. La informalidad cubre el 57% de la población económicamente activa, y son personas que no están cubiertas ni por la seguridad social, ni por la regalía pascual, ni por las vacaciones, ni por los salarios mínimos, ni por la protección social, y no tienen representación a ningún nivel. Esas son las necesidades que tienen los trabajadores nacionales. No es reformar las cosas que ya están establecidas, sino es enfrentar la informalidad. Nosotros, con todas las personas que están trabajando en la parte formal, no llegan al 43% de la población, mientras el 57% vive en la informalidad. Nosotros, en la historia nacional, nosotros tuvimos el Código Trujillo de Trabajo, que fue en un decreto 320 del 1 de mayo de 1947. Fue un modelo para América Latina. Ahí se asignaron todos los convenios y acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, el 40% del Código Trujillo de Trabajo no se cumplía, porque las empresas eran de Trujillo y no se admitían ni sindicatos, ni huelga, nada que tuviera que ver en relación con los derechos de trabajo. Esto quiere decir que, aunque tengamos leyes, ese código no se cumple. No hay un cumplimiento de todo. Aquí se reformó el Código en 1992. Fue una modificación consensuada en forma tripartita por iniciativa de Monseñor Agriptino Núñez Collado. Sin embargo, ese código ya hace tiempo que debió ser revisado, porque no llena las expectativas de los trabajadores. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, yo como adulto mayor me planteo y nos planteamos mucho, ¿qué dice la Constitución sobre la protección a los adultos mayores? Le da protección, dice la Constitución. La ley 352 sobre envejeciente le da protección a los adultos mayores. La ley 8701 le da protección en las leyes, pero ninguna se cumple, ni lo que dice la Constitución, ni lo que dice la ley 352, ni lo que dice la ley 8701. Hoy día, los adultos mayores legalmente no tenemos ningún derecho, ni social, ni laboral. ¿Y qué es lo que pasa? Hay leyes buenas, pero no se cumplen. Y estoy hablando de la Constitución, estoy hablando de leyes 352 y de ley 8701. Es muy interesante, es muy interesante lo que estás diciendo, José. Realmente es una parte, ya inclusive lo habíamos dicho, que la informalidad en nuestro país es más del 50%. Pero entonces yo le pregunto al señor Pepe Abreu sobre lo que ha dicho el señor José Gómez Cerda. La importancia, por ejemplo, del adulto mayor, que no tiene ningún derecho adquirido, porque todo el tiempo vamos a suponer que ese es del segmento que estuvo en la informalidad. Sin embargo, el mismo trabajador no está consciente de la importancia, porque también hablamos de cómo esa persona, ese dominicano, con su mente de emprendedor, no se formaliza, quizás por las dificultades que implica la formalización. Y que, por eso es que esto tiene dos patas, como decimos los dominicanos. Las cosas buenas de la formalización, pero también las complicaciones. Y aquí vamos entonces en la reforma laboral en dos aspectos, para los formales y para los informales. Ustedes ven, y le pregunto a Pepe, soluciones a ese respecto, porque ese punto tan importante que ha tocado José Gómez Cerda, además es sumamente complicado. de solucionar. ¿Cuál es tu visión, Pepe? Bueno, de males, violaciones, está lleno el mundo. Y la vida, la vida misma es conflictiva de vivir. Y por eso existen los sindicatos, las empresas, estos programas, existen por eso. Porque si la vida fuera idílica y todo se cumpliera, pues no hubiese quizás necesidad de la existencia de todos estos aparatos y legislaciones que hay que hacer, que se votan y se conocen. Primera, mire, yo, si uno analiza la ley de leyes de un país, la Constitución de la República, y usted examina artículo por artículo la Constitución, yo estoy seguro que va a encontrar que más de un 50% de los elementos contenidos en la Constitución no se cumplen. Más de un 50%, ¿eh? No se cumplen. Pero si analiza el código, pasará igual. Si analiza la ley de seguridad social, va a ser igual. Ahora, sin embargo, esas leyes existen, ¿verdad? Y esas reformas se realizan con todo y eso, ¿verdad? Nada se paraliza por el hecho de que no se esté cumpliendo. Al contrario, lo que se hace es que la gente se organiza para hacer precisamente que se cumpla lo establecido. Y en el tema referido al adulto mayor, hay que decir, hay que decir que los tiempos de hoy, de hoy, con relación al tema adulto mayor, no son los tiempos que se vivían en el pasado. Hay leyes establecidas y que están sindicadas y buscan la protección del adulto mayor y su garantía. ¿Cuáles son esas leyes, Pepe? Se cumplen, ¿verdad? ¿Cuáles son esas leyes que buscan la garantía del adulto mayor? El mismo Gómez Ceda la citó y existen esas leyes. Pero, pero, no necesariamente podemos decir que por la existencia de ellas haya cumplimiento de las mismas, ¿no entiendes? Hacia la ley de protección de la niñez, de protección de la mujer, pero podemos garantizar que eso efectivamente se cumple estrictamente. No se cumple estrictamente. Ahora, ¿por qué luchamos? Es por hacerla cumplir. Vivimos y tratamos de hacerla cumplir. La informalidad es un fenómeno, un fenómeno característico, ¿verdad? De países como los nuestros, donde, óigase bien, el gran empleador que resuelve el desempleo se llama, ¿sabes cómo? Informalidad. Así es que se llama. No es gobierno, ¿no? El gran gobierno que resuelve la informalidad es ese trabajo, ¿verdad? Por cuenta propita que se hace por ahí. No es el gobierno que está en el palacio, ¿no? Ni son los empresarios, ni son los sindicatos. Esa economía sumergida surge como consecuencia de qué? De una necesidad, de una necesidad imperiosa, de la gente emplearse, no encuentra vías, no encuentra camino, un mismo trabajador que recibe una cesantía, ¿verdad? O de un negocio de una vez. Dependiendo de la escala que el trabajador tenga, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que termina haciendo? ¿Qué es lo que termina haciendo? ¿Pone un negocio? Termina poniendo un negocio informal, ¿verdad que sí? Y viviendo de eso y yendo a la informalidad. Ahora, hay que resignarse por eso. No, hay que buscar la forma de resolver esa informalidad pero eso requiere, como siempre, un proceso. Proceso. José Gómez Cerda, ¿cuáles son esas leyes que tenemos para proteger, por ejemplo, los adultos mayores pero que no se cumplen? Bueno, ya te he mencionado lo que dice la Constitución, lo que dice la ley de envejeciente y la ley de seguridad social. ¿Pero qué dicen? ¿Cuáles son esos puntos que no se están cumpliendo? protecciones en cualquier parte del mundo. Un adulto mayor tiene derecho a protección para comprar, para viajar, para transportarse, para comprar vivienda, todo lo que tiene que ver. Hay un privilegio para los adultos mayores. Aquí no hay ni un derecho, ni un derecho. El único derecho que tenemos que no hacemos fila en los bancos es lo único y eso no está establecido en la ley. Pero lo que quiero decir, lo que estamos hablando es sobre la reforma laboral. ¿Qué es lo que hay que reformar? Por ejemplo, la Constitución establece el derecho al trabajo y dice que tienen que tener una protección en el trabajo y no se puede hacer nada contra la voluntad. Sin embargo, en los empleados públicos, en los empleados públicos, se desvinculan a los empleados. Desvincular quiere decir lo echan a la calle sin derecho y eso hay que reformarlo. Eso no se puede permitir que una persona que haya trabajado digamos 20 o 30 años porque viene un nuevo funcionario o viene un nuevo gobierno lo echan a la calle. Eso está contra el derecho de los trabajadores. Por ejemplo, aquí se lucha por el salario y ¿qué pasa con el salario? Podemos hacer una lucha y se consigue un 10% de aumento de los salarios, pero eso beneficia un 25% que son los trabajadores formales. Pero cuando usted va a una farmacia o a un supermercado, no le preguntan si a usted le aumentaron ese 10% o no. A los que están en el sector informal le cobran no 10, 15% y eso hay que reformarlo. Tiene que haber un control de precio que proteja a los trabajadores. Aquí no hay control de precio en ninguna parte y estamos hablando de que el 57% se le aumentan en los supermercados, se le aumentan en las farmacias, los productos de primera necesidad y nadie lucha por esa gente y nosotros tenemos que ver que no es solamente por el salario, porque el salario a quien beneficia es al 25%, pero el 57% de los que están en el sector informal y los empleados públicos no se benefician de esos aumentos. José, pero la mayoría de los empleados